Nena, dame un beso aquí en los labios y que borre aquel agravio que tu boca me mintió. Esta noche tengo celo y al decirte que te quiero, siento tuyo en mi corazón. Nena, no me canso de mirarte, si no encuentro en otra parte, más en canto que en tu amor. Tengo ganas de arrullarte, ganas de mimarte, como nadie te mimó. Yuyo brujo de tu hueso, yuyo brujo de tu amor. ¿Cuántas veces soñé que venías a mí y al soñar presentí tu querer? Nunca digas que no me quieres, tu amor al otro amor no hiere. No me digas que no, no te quiero, me deje, porque muero de amor, tu amor. Nena, si te llevo a vos del brazo, de la gente ni hago caso, porque tiemblos de emoción. Y aunque pase la más linda, tus labios con orejita, voy sola puro de amor. Nena, tengo dudas, tengo celo, tengo miedo, mucho miedo, que me puedas deserenito. No sé qué loco y brujo le pusiste al suyo brujo, que me diste al corazón. No sé qué loco y brujo le pusiste al suyo brujo, que me diste al corazón.